Compañeros youtubers, Movavi Video Editor Plus, esta vez veremos una de sus funcionalidades, que es que el Movavi Video Editor viene con videos para intros, que fácilmente tú puedes descargar haciendo clic sobre ellas y que luego puedes personalizar para crear hermosas intros para tu canal, combinándolo con muchas transiciones, efectos de cámara lenta y rápida, efectos de texto y cualquier cosa que vaya con la personalidad, el estilo que deseas darle a tu canal de YouTube. Videos para intro en el Movavi Video Editor Plus. Movimiento El presente videotutorial es el número 15 de una serie que estamos haciendo para el Movavi Video Editor Plus. En la descripción del video vas a ver un enlace hacia una página en nuestro blog, en la cual si haces clic, se abrirá una nueva pestaña, en la que se te presentarán miniaturas, enlaces con acceso directo a cualquiera de los tutoriales que vayamos haciendo. Si por ejemplo quieres ver el video tutorial del efecto zoom, te vas hacia su miniatura, haces clic allí y se te abrirá una página, desde la cual podrás ver ese tutorial, solo haciendo clic allí. Amigo youtuber, ese habría sido el número 3. Puedes acceder al anterior, al siguiente o a cualquiera de los videos que vayamos elaborando, haciendo clic también en cualquiera de sus títulos aquí. Todos los videotutoriales que vayamos haciendo en el canal, vamos a irlos colocando en la página web. Sean de edición de video, con los diferentes editores que tenemos, diseño de imágenes como Photoshop o producción musical, con programas gratuitos como Studio One Prime o Windows Multimedia Studio. Todo lo iremos consolidando aquí en nuestro blog, en nuestro sitio web, lovincer.com. Pero bueno, es hora de comenzar. Volvamos y vayamos hacia nuestro Movavi, que debe caracterizar una buena intro para un canal. Debe tener música llamativa, no debe ser de muy corta, ni muy larga en su duración. Tal vez que no sea menor a 5 segundos, ni que supere los 30 segundos, es lo recomendable. Y como veníamos diciendo, se suelen amenizar con efectos de cámara lenta, cámara rápida, muchas transiciones que normalmente operan entre imágenes características de tu canal, tomas en cámara rápida de videos que has hecho y cosas por el estilo. Bueno, para realizar ese tipo de intros, videos de entre unos 5 y 30 segundos llamativos, el Mobile Video Editor Plus viene con algunos recursos que te pueden ser útiles. Aquí en el panel principal de navegación, que normalmente se abre aquí en mis archivos, hay varios recursos entre los cuales se encuentran los de videos para intros. Si haces clic aquí, se te presentan aquí una serie de miniaturas, todos ellos con videos que son hechos con el objetivo de que te sirvan de apoyo para crear intros para tus canales, para tus videos. Por ejemplo, veamos este, clic, ahí va. Tú dirías que es bastante sencilla. Bueno, ya vamos a elaborarla. Una vez más. Ahí está. Las miniaturas que tienen esta flechita azul es porque todavía hay que descargar. ¿Cómo? Bueno, aquí lo dice. Haga clic para descargar. Clic aquí para descargar y comienza a descargarse. Esta línea azul que se encuentra aquí, que va avanzando poco a poco, está representando el avance de la descarga. Debe estar conectado a internet para que este video para intros se descargue. Te esperas algunos segundos, se habrá descargado, se estará instalando y listo. Futuristic. Vamos a ver cómo es esto. Clic para que se reproduzca. Futuristic. ¿Verdad que es súper interesante? Una vez más, si le colocas la música que deseas, los efectos de texto que deseas, podría ser algo bastante bonito. Futuristic. Ahí va. Bien. Vamos a ver esta. Summer Events. Eventos de verano. Bueno, la idea es combinar estos elementos con los diferentes recursos que tenemos en el Movavi. Deberías utilizar escenas de tus videos, fotos, tus logos, los efectos de texto que desees, tal vez algunos filtros. Combinarlo con este tipo de recursos y hacer un pequeño video de unos 5, 20, 30 segundos que puedes utilizar como intro para tu canal y luego le agregas la música que tú desees. Normalmente se escoge el coro de la canción porque es la parte más emotiva. Pero como te he dicho, todo depende del estilo que quieras darle a tu canal. Crear intros realmente no es muy complicado. De hecho, con el nivel de conocimiento que tenemos ya en este tutorial 15, debería ser algo muy sencillo. Veamos algunas de algunos canales relativamente grandes de bloggers. Por ejemplo, este. Voy a traer el video hacia acá. Voy a minimizar esto. Es un video muy bonito que hace una chica y ella hace una intro. Básicamente con escenas del mismo video, con tomas corticas de unos 2 segundos. Le conozco una música interesante de fondo, libre de derechos de autor si es para YouTube. Y ya, un video de unos 5 a 15 segundos es suficiente para hacer una intro. Veamos lo que se presenta en este video. Reproduzcamos. Muchas transiciones y tomas del mismo video. Música de fondo. Son diferentes escenas del mismo video. Eso es todo. Reproduzcamos. Y coloco un efecto de texto. Identificando el video o el canal. Así de sencillo. Y le quedó bien bonito. Vamos a ver otro video. Elimiremos este. Y vamos a traer este de aquí, que he utilizado en tantas ocasiones. También Creative Commons. Sin derechos de autor. Lo colocamos acá. Una vez más, esta chica coloca alguna música de fondo. Y lo que hace es presentar escenas varias del mismo video. Con una música interesante. Y utiliza eso como intro del canal. Reproduzcamos este. Y coloca un efecto de texto. En este caso, el título del video. Podría ser el título del canal a lo que desee. Pero son solo escenas del mismo video. Muchas transiciones. A veces cámara rápida. A veces cámara lenta. Y música reproduzcamos. Hermoso el video. ¿Y qué tal la intro que yo mismo he diseñado para mis videos de Movavi? En esencia, coloco una transición para introducirla. Unas imágenes típicas de mi sitio web. Lovincer.com Y luego de la misma forma se presentan escenas. Imágenes propias. De los video tutoriales que estoy haciendo para Movavi. Con muchas transiciones. Efectos, filtros. Y si le colocas una música de fondo. El resultado es este. Lovincer. Pero ya tú todo esto lo sabes hacer. Este es el tutorial número 15 de la serie. A todos los recursos. De edición. De cámara lenta. De transiciones. De recortar. De hacer zoom. De crear efectos de texto. De agregar música. Graduar su sonido. Vamos en este video a agregar el recurso de los videos para intro. Que vienen de manera predeterminada. Como Movavi. Ellos te van a ayudar. Para que crees tus propios intros. Bien. Primero quiero que entendamos cómo funciona el mecanismo de estos videos para intro. Vamos a hacer clic. Vamos a traerlo hacia la línea de tiempo. Lo soltamos allí. Vamos a acercarnos un poco. Haciendo zoom aquí. Y ahí lo tenemos. Es el video que se llama Berenjena. Él va a tener dos iconos. Este que dice editar esta introducción. Esta intro. Y esta que dice guardar esta introducción. Puesto que nosotros vamos a editar esto. Cambiarlo. Colocarle videos de fondo. Y modificarlo. Editarlo. Y luego vamos a guardarlo. Y él va a quedar acá. Guardado. Como una intro. Que nosotros hemos diseñado. Vamos a verla tal como está. En su etapa básica. Marca ahora principio. Y reproduzcamos. Ahí va. Tu nombre y tu eslogan aquí. Tu nombre. Your name. Your slogan here. Vamos a editar eso. ¿Cómo? Haciendo obviamente clic en el botón. Que es un lapicito que dice editar. Cuando hagas. Clic allí. Entonces ese video se va a partir. Se va a dividir. Se va a separar. Entre los diferentes elementos que lo componen. En este momento él tiene dos efectos de texto. Que están aquí en la pista de texto. Y un videito de fondo. Que es esto que se mueve aquí en morado. Cuando nosotros terminemos de editar esto. De la forma en la que queramos. Hacemos clic en aplicar y volver. Y todo lo que hagamos aquí. Se va a consolidar en un único clic. Que después podemos guardar. Y va a quedar acá como la intro que hemos creado. Estamos creando intros con los mecanismos propios del Movavi. Si reproducimos aquí. Play. Ajá. Esa es la intro. Está compuesta por tres elementos. Este efecto de texto. Voy a echarlo para acá. Este efecto de texto. Voy a echarlo para acá. Así. Y este video que está en el fondo. El video es sencillamente un fondo morado, violeta. Con algunas cositas que se mueven. Reproduzcámoslo. Y detengámoslo. Fíjense que los textos no están. Porque los textos son resultado de estos dos efectos. Si yo sigo reproduciendo. Luego de esto. Aparecen los textos. Reproduzcamos. Sobre un fondo negro. Porque no está el fondo. El fondo violeta, morado. En este momento no hay fondo. Pero si hay texto. Si lo coloco acá. Entonces si abre a fondo. Aquí lo vemos. Pero los textos no aparecen. Vamos a colocar el primer texto. Acá. Marcador. Dice tu nombre. Pero le falta el otro que dice tu eslogan. Vamos a llevarlo para allá. Marcador. Ahora dice tu nombre y tu eslogan. Lo que quiero es que comprendamos. Que este efecto está compuesto. Esta intro. De un videito morado de fondo. Y de dos efectos de texto. Que tienen animación. Cuando se combina todo eso. Entonces es que se ve así. Bueno. Eso podríamos hacerlo nosotros. Porque sabemos utilizar efectos de texto. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a traer un video. Este mismo. Lo voy a traerlo hacia acá. Y voy a colocarlo aquí. Minimicemos. Voy a quitarle el audio. Por completo. Puesto que en la intro solamente va a haber música. Le quitamos el audio. Y voy a dejar un par de escenitas. Clic. Marcador aquí. Corto. Marcador. Por acá. Clic aquí. Corto. Voy a hacer clic aquí. Eliminar esto. Lo que voy a seleccionar algunos momenticos del video. Ese está bien. Clic aquí. Para activar. Corto. Clic acá. Corto. Selecciono este solo. O menos dicho. Este. Y voy a eliminarlo. Busco otra escena que me guste. Esa también. Clic aquí. Corto. Por acá. Clic aquí. Corto. Llevo esto para acá. Están seleccionados los dos. Quiero seleccionar este solo. Y llevarlo para acá. Bueno. Vamos a dejarlo así. Esto. Este video voy a eliminarlo. Y este también. Eliminarlo. ¿Qué hay aquí? Sencillamente tres cortes del video. Play. Pedacito. Otro pedacito. Otro pedacito. Con eso se podría hacer una intro. ¿Verdad que sí? Una vez más. Reproduzcamos. Trozo de video. Trozo de video. Trozo de video. Con eso se hace una intro. Perfecto. Porque el video se trata de ella haciendo ejercicio. Vamos a colocarle algunas transiciones. Una sencilla de fundido. Para ver. Fundido cruzado. Está bien. Voy a colocar esa transición aquí. Voy a hacer doble clic sobre ella. Y voy a disminuir su duración. Hacia un segundo. Y acepto. Luego voy a tener esta otra. Clic. La traigo hacia acá entre esos dos. Doble clic sobre ella. Y disminuyo su duración a un segundo. Y acepto. Al final voy a colocar una transición de fundido a negro. Clic. Y la coloco acá al final. Observen que aspecto tiene el video ahorita. Reproduzcamos. Ahí va. Transiciones. Transiciones. Y se desvanece hacia negro y comienza el video. Habría que colocarle música. Pero si hay que combinarlo. O queremos combinarlo con esto. Voy a utilizar una nueva pista. Voy a añadir una pista de video. Esto voy a llevarlo hacia acá. Voy a utilizar otro recurso que tenemos aquí. Voy a utilizar un fondo. Que sencillamente sea un color negro. Clic. Y lo traigo aquí al principio. Voy a disminuir un poco su duración. Voy a echar esto hacia acá. Esto también para acá. Esto también para acá. Puedo colocar otra transición si quiero. Otra transición del negro hacia el video que comienza. Y esto de aquí. Si no me gustaba ese color morado. Lo puedo eliminar. Borrándolo así. Ahora esto quedaría así. Comenzaría el video así. El color negro que se desvanece hacia ella. Se escucha la música. Comienza el video. Y comienza. Falta es la música para darle vida. Los efectos puedo movilizarlos. Cambiarlos de momento en el que aparezcan. Puedo agregar más efectos de texto que desee. Hacer muchas cosas. Tal como esta hora. Esta intro quedaría así. Puedes colocarle cualquier efecto que desees. Pero aquí. Marcador arriba. Tu nombre. Tu eslogan. Está cubriendo el rostro de ella. Vamos a modificar eso. Nosotros sabemos cómo modificar los efectos de texto. Hacemos doble clic sobre ellos. Se abre este panel de edición. Aquí donde dice Your Name. Vamos a hacer doble clic. Vamos a borrar eso. Y escribimos tu nombre. Vamos a hacer clic en este gotero. Y cambiamos el color de texto. Por uno rosadito. Es una chica. Y vamos a cambiar la posición. Haciendo clic aquí. Lo estoy girando en su borde. Quiero cambiarlo hacia abajo. Y el eslogan. Debo seleccionarlo acá. Para poder seleccionarlo acá. Ajá. Y ahora sí vamos a moverlo. Puedo cambiarlo de tamaño. Puedo girarlo. Y también. Puedo arrastrarlo. Lo coloco allí. Doble clic encima. Borro lo que está ahí escrito. Y transcribo. Tu eslogan. Bien. Clic en el gotero. Cambio el color. De eso del eslogan. Voy a colocarle un contorno. De esta línea. Y tal vez de color blanco. Me gusta. El tipo de letra. Hago clic en la T. Y se la cambio. Por la que yo desee. Esa no me gustó. Se la cambio por esta. Mejor así. Tu nombre. Tu eslogan. Por supuesto. Aquí en este intro que estamos desarrollando. Podrías colocarle logos y cosas por el estilo. Bueno. De hecho. Vamos a colocar un logo. Vamos a importar una imagen. No nos compliquemos. Y traigamos el logo de YouTube. Clic. Y lo podemos colocar por aquí. Disminuyamos. Marcador arriba. Y luego me está cubriendo todo el video. Doble clic para editarlo. Y entonces lo cambio de tamaño. Voy a colocarlo por aquí. Puedo hacerlo un poquito transparente si quiero. Para que se vea hacia atrás. Puedo hacer cualquier ajuste de los que nosotros conocemos. En este momento nuestra intro estaría quedando así. Reproduzcamos. Y vamos a hacer cualquier ajuste de los que nosotros conocemos. Muy bien. Voy a acercarme un poquito más con el zoom. Quiero que luego aparezca después del inicio. Y quiero que dure hasta casi el final. Marcador. Reproducimos. Allí va el intro. Le hacen falta es música. Y allí comenzaría el video. Bueno, vamos a darle música. Bajemos un poquito aquí. Buscamos una canción. Es música. Libre de derechos de autor. Preferiblemente. Vamos a utilizar la que estoy utilizando en el outro. El ending de los videos últimamente. Clic aquí. La arrastro y la coloco por aquí. Disminuyo aquí. Y la intro está durando unos 6 o 7 segundos. Pero por supuesto la canción dura mucho más. Yo lo que voy a buscar es el momento que más me guste de la canción. Para colocarla en la intro. Vamos a escuchar la pieza. De hecho me gusta. Tal como arranca. Si no me gustara ese pedazo. O preferí ese uno. Lo que hago es cortarlo y colocarlo allí. Pero creo que así está bien. Allí. Hasta el principio la arrastro. Por aquí. Luego voy a cortarla por aquí. Selecciono para que sea la canción lo que corte. Corto. Hago clic en esta para seleccionarla todo. Clic derecho. Eliminar. Luego tomo aquí. Doble clic para editar el audio. Clic en audio. Y voy a colocarle un poquito de fundido de salida. Para que la canción se vaya desvaneciendo. Observa como cambia aquí. Esta edición de audio lo hemos visto antes. Entonces nuestra intro que estamos diseñando. Está quedando así. Play. Y bla, 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 bla. Comienza el video. Ahora, ¿qué es lo que hace Movavi? Después de que tú creas un diseño como esto. Si vas a utilizarlo en varios videos. Sería tedioso que tengas que hacerlo vez tras vez. Lo que tú haces es crear un diseño como intro. Y una vez que le das todos los retoques que deseas. Y lo culminas. Haces clic en aplicar y volver. Y ahora todo ese montón de cosas que diseñaste y creaste. Que combinaste. Quedan todas introducidas en este pequeño clip. El cual vamos a guardar como una intro. Diseñada por nosotros haciendo clic en el símbolo del disquete. Este que dice guardar esta introducción a la colección. Hacemos clic allí. ¿Y qué nombre quiere darle a esta introducción? Vamos a colocarle intro 1. La primera introducción que hemos creado. Al hacer clic en aceptar. Verás luego que entre todos los videos para intros. Que vienen como Babi. También se encuentra la intro 1. Están todos los que ya él venía diseñando. Y este nuevo que se llama intro 1. Que es este mismo que está acá. Vamos a verlo. Y comienza el video. Esa es la intro que acabas de diseñar para tu canal. Observa lo que sucede. Si nosotros borramos esto de aquí. Terminas tu video. Haces lo que quieras. Entonces vas y cierras tu Movavi. Salir. Clic aquí. ¿Deseas guardar los cambios en este proyecto? No, no voy a guardar nada. No voy a guardar los cambios en el proyecto. La intro sí se queda guardada allí. No guardaré. Cierro mi Movavi Video Editor. Te vas para el gimnasio. Haces ejercicio. Comes. Te bañas. Regresas hacia tu computador. Tu ordenador. Tu equipo para crear un nuevo video. Y cuando abras el Movavi Video Editor Plus. Y desees crear un nuevo proyecto en blanco. Sea lo que sea que vayas a hacer. Siempre vas a tener disponible. Entre los diferentes videos para intro. Aquella que tú diseñaste hace no mucho. Aquella intro que se llama Intro 1. Y cuando la desees utilizar. Solamente tienes que hacer clic. Para previsualizarla. Una corta intro de unos 8 segundos. Que cuando desees puedes colocarla acá. En la posición de los videos que tú desees. Si en algún momento quieres modificarla. Se escribe en editar. Ella se desarma. Modifica lo que deseas. Aplicas y vuelves. Puedes crear una nueva intro. Combinarla con las diferentes escenas de tu video. Hacer lo que desees. Lo importante aquí es que Movavi. Te va a permitir diseñar intros y outros. Para colocarla en el video. Esto tú puedes colocarlo al principio. O al fin del video. Play. Ahí podría decir gracias. Y cosas por el estilo. No profundizamos mucho en cómo hacer intros. Sino en cómo utilizar este recurso. De los videos para intros. En el Movavi Video Editor Plus. Si quieres que sigamos. Tocando el tema de las intros. Me avisa en los comentarios. En la descripción del video. Esto es Loving Share. Por ahí viene mucho más. Del Movavi Video Editor Plus. Que nos hacen algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!